mire y amigos el día de hoy les traigo un vídeo diferente porque vamos a hablar de 10 cosas que me gustan mucho de mi nueva casa aquí en japón espero que les guste y que sea un poco interesante número uno como saben aquí en japón pues la costumbre es que antes de entrar a la casa se quitan los zapatos y pues uno anda descalzo con unas pantuflas en toda la casa a mí me encanta eso en verdad creo que siempre he estado un poco medio maniática y loca por limpiar eso lo aprendí de mi mamá pero pues sí en méxico la verdad siempre era como que nadie entra en mi cuarto nada que hacen aquí si era como que no entran por favor porque imagínense toda la suciedad que traemos en los zapatos y luego andamos por todos lados pues sí se ensucia no y pues llegando aquí la verdad de eso me encanta me encanta que siempre nos quitemos los zapatos para que no ensucien de hecho la segunda cosa que a mí me encanta es el sanitario ya ven que aquí en japón es común que tengan sus controles no sé qué tanto hacen pero una de las cosas que hacen y que me gusta es que la taza de baño siempre está calientita en méxico pues cuando hacía frío y tú ibas al baño ya te sabías no que estaba frío entonces tenías que sentarte despacito despacito hasta que se calentara la taza pero aquí lo bueno es que tú llegas te sientas y todo rico entonces puedes disfrutar de hacer tus necesidades bien la tercera cosa que a mí me gusta es el ahorro de agua aquí en japón es común que las tazas de baño en la parte de arriba tengan una llave para que nosotros nos podamos lavar las manos por ejemplo nosotros le jalamos a la taza y el agua sale por esa llavecita tú te lavas las manos con jabón y todo y después esa agua que tú usaste se queda en el tanque esa es una y la otra es que donde nosotros tomamos el baño hay un ofuro que es es como un jacuzzi no sé es como un jacuzzi y en ese nosotros lo llenamos de agua bañamos y después de ahí nos metemos un ratito para relajarnos es muy común aquí en la cultura japonesa cuando nosotros lavamos la ropa con la lavadora la lavadora tiene una manguera el cual podemos conectarlo con el jacuzzi y extraer todo el agua hacia la lavadora y usar esa agua que estaba ahí para lavar la ropa se me hace súper bueno porque así ahorramos el agua la cuarta cosa que me gusta y me encanta en serio las lámparas todas las lámparas de los cuartos tienen su control remoto entonces no es necesario que tú te pares y vayas hacia el switch y lo apagues en méxico en mi en mi cuarto el switch para aprender y apagar la luz estaba justo al lado de la puerta mi cama estaba hasta el otro extremo entonces si yo tenía que pararme apagar la luz y después ir como sonámbulo hasta llegar a mi cama era lo único que no me gustaba de mi cuarto de ahí en fuera me encantaba pero aquí estás acostado y todo solo agarras el control remoto y lo apagas la quinta cosa que a mí me encanta es la como saben aquí en japón cuando es invierno les juro que hace demasiado frío y es lo mismo cuando aquí es verano hace demasiado calor pinche mosco lo siento otra ventaja que tiene es que cuando hay lluvias uno no puede lavar ni tiendes la ropa porque no se va a secar y se va a mojar entonces la dejamos en el baño también el baño y unas 34 horas y ya se seca la sexta cosa que a mí me encanta es que aquí se separa toda la basura les juro plásticos van en un lado papel en otro cartón en otro o sea todo va separado y pues a mi punto de vista creo que es muy bueno porque pues ayudamos a reciclar las cosas aunque si es un poco tedioso porque al principio era de dónde va esto y a méxico pone que hay para separar pero lamentablemente pues no estamos acostumbrados a hacer ese tipo de cosas aquí en japón sí porque incluso hay días por ejemplo aquí donde yo vivo lunes y jueves se tira la basura normal no que es desperdicio papel los días jueves se tira el plástico los vídeos cuando compramos carne y todo eso todos esos platitos no se pueden tirar aquí tenemos que ir a un supermercado y en todos los supermercados afuera tienen la división de las basuras entonces tenemos que ir ahí y tirarlos lo mismo pasa con el cartón de leche el cartón de leche tenemos que lavarlos se tienen que secar y lo tenemos que cortar igual vamos al supermercado y allá se tira y el cartón también hay lugares específicos para ir a tirarlo no es todo en un lugar como lo hacíamos en méxico que pues todo va a la basura no todo 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 no aquí sí es muy diferente pero pues sí me gusta porque tenemos que aprender a reciclar las cosas séptima cosa la van a mi casa cuando uno toca siempre está la camarita no para ver quién es la persona que está tocando y pues eso me gusta porque es por mucha seguridad no igual si viene alguien que no me cae pues no le contesto eje es broma en méxico también hay supongo pero para las personas ricas yo no era de esas personas entonces pues sí me gusta por seguridad más que nada la octava cosa que me gusta es que aquí se supone que el agua que sale de las llaves es agua limpia aquí podemos tomar directamente desde la llave o sea pones tu vaso y lo tomas y no pasa nada se supone que está limpia y pues ven que en méxico eso es muy raro de hecho en méxico están los garrafones de agua que nosotros teníamos que ir a comprar y todo los modos nosotros usamos un purificador para meterlo en la llave por cualquier cosa lo bueno es que no tenemos que ir a comprar pues el garrafón de agua no que ya a veces iba yo y re que te pesaba nada no es cierto ya estamos llegando al final la novena cosa que a mí me encanta y creo que se las he presumido en casi todos nuestros vídeos de cocina es mi sui hank y mi arrocera que pues la verdad yo en cocina pues no sé nada mi mami siempre me dijo aprende a cocinar para que cuando vivas sola sepas cocinar de todo pero ahí vas a amar a la que sabe todo y le dije yo nunca me voy a casar yo nunca voy a cocinar voy a contratar a alguien pero véanme aquí estoy por eso háganle caso a sus mamás si a mí me encanta mi arrocera porque como ya si ya han visto mis demás vídeos es súper fácil sólo lavamos el arroz lo ponemos ahí con un poco de agua y listo es todo lo que podemos hacer así que si tú eres una de esas personas que no sabe cocinar nada te recomiendo que tengas una porque aunque sea con arroz pues sobrevives y arroz bien hecho porque yo no lo hago lo hace la máquina y la última cosa que me encanta a mí la verdad en méxico nunca me gustaba sacar la basura o sea ya les dije no que aquí o sea me contradigo un poco no porque aquí les digo que me encanta separarlo y todo pero es un poco diferente porque en méxico siempre teníamos que corretear al camión de la basura se los juro o a poco no siempre era de que según pasa unos días pero luego no pasa y luego se te acumula un montón de basura y luego ya pasa pero esa se supone que pasa una campana no para avisarte que tienes que sacar la basura pero pues en mi pueblo era de que pasa la campana y atrás de la persona que lleva la campana ya está el camión de la basura entonces era una corretiza de sacar toda la basura nunca me gustó sacar la basura y viene el camión de la basura y a veces me hacía la que no lo escuchaba y típico sabe no tiene estás en la casa con la música a no más poder a veces me hacía la que no oigo espero que no escuche mi mamá porque no quiero sacar la basura pero bueno creo que ya les hice un choro al punto que iba es que aquí me encanta que cuando nosotros vamos a hacer nuestras necesidades en el baño ese papel que se ocupa se tira directamente a la taza de baño eso lo había visto eeuu entonces pues me gustó no en mi casa pues todavía era tradicional lo tiraba todo en el pote de basura y pues a mí yo soy bien asquerosa y la verdad a veces era como que no quiero sacar la basura eso era lo que no me gustaba pero aquí me encanta que ese papel que usamos en el baño vaya directamente a la taza de baño y no se sepa más de eso y pues bueno familia y amigos aquí están 10 cosas que me gustan de mi nueva casa aquí en japón obviamente también tengo cosas que no me gustan así que si quieren ver ese vídeo déjenmelo saber y si no pues no se preocupen no lo hago pues ya saben aquí todo es súper diferente a méxico y pues acostumbrarnos lo bueno es que todo tiene sus cosas buenas también tienen las cosas malas pero pues hay que aprender de todo verdad espero que les haya gustado las estamos viendo en otro vídeo y